Sasa Gray, reconocida ex actriz, compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de fotografías donde se le ve comiendo unos deliciosos tacos al pastor. Resulta que la también escritora decidió acudir a la ciudad de Guadalajara con motivo a la Feria Internacional del Libro, por lo que no desaprovechó la oportunidad para escaparse y comer la típica comida mexicana de nuestro país. Dicha imagen lleva más de 119.000 likes y miles de comentarios preguntándole a la famosa si le gustó la comida mexicana. Cabe mencionar tras dejar la industria gráfica la famosa se dedicó a participar en diferentes proyectos como series de televisión además de aparecer en videos musicales como el rapero Eminem. Es tan perfecta y le gustan los tacos que más uno puede pedir a una mujer. Esto es una obra de arte, como de dioses para una diosa. Disfruta la comida mexicana. Punto. En.